Hola amigos, buenas noches. Estamos en un nuevo video de su canal Tesis Paso a Paso. En esta ocasión vamos a ver una introducción a las variables en investigación educativa. Vamos a hacer una pequeña introducción a ver cuáles son las clasificaciones de las variables que nosotros tenemos que conocer para poder aplicar una buena tesis. Hola amigos, soy el profesor Javier, tu amigo metodólogo. Me hago llamar como amigo metodólogo pensando que ustedes se pueden suscribir a mi canal, darle like, también poderme hacer un comentario, alguna sugerencia y cuenten con que yo voy a reaccionar a sus comentarios y poder preparar algún videíto con el tema que a ustedes les gusten. Bien, he puesto aquí un poquitito un subtítulo afinando nuestra táctica de combate, pensando que la tesis es una batalla que damos con nosotros mismos y que tenemos que mejorar nuestra estrategia de investigación y pensar que tenemos un objetivo, ¿no? Tenemos que titularnos, sacar nuestro pregrado, sacar el magíster, la maestría, sacar el doctorado, etc. Publicar un paper, conseguir una investigación en el centro de estudio donde estemos trabajando, etc. Entonces, como en toda batalla hay que tener una estrategia, hay que tener un plan de ataque. No podemos disparar a diestra y siniestra, hacer la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Entonces, estos videos están pensando en afinar la puntería y poder atacar al objetivo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que preguntarse, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es un atributo, es una cualidad, algo que varía, que cambia. Por eso el nombre variable, porque es algo que varía, que está cambiando, es un atributo. ¿Qué cosa es un atributo? Puede ser la edad, puede ser la ubicación geográfica, puede ser un nivel de intensidad. Cualquier cosa que nosotros podamos medir dentro del enfoque cuantitativo o algo que podamos indagar, explorar dentro de lo cualitativo. Por ejemplo, una variable, por definición, es algo que se puede percibir, que se puede medir. Entonces, una de las características de la variable es que presentan ausencia o presencia. Por ejemplo, la edad. Uno puede tener 15, 6, 7, 20, 50, 100 años. O puede tener 0 años. Bueno, una persona que no ha nacido tiene 0 años. La masa, pensemos en la masa corporal o la masa de cualquier objeto, puede medir 10, 20, 30 o 40 kilos. O puede medir, puede pesar o puede emasar en realidad 0 kilos. Si es 0 kilos, es ausencia, es el número 0. Recordemos que el número 0 es la ausencia, es algo que no está, pero que se puede medir, pero que no existe. Es una intensidad también. Una de las características de la variable es que tienen intensidad. Tienen magnitud. Tiene algo que puede ser débil o fuerte. Por ejemplo, un impacto. Un impacto de un golpe puede ser débil o puede ser fuerte. Entonces, por eso es una variable, ¿no? Un golpe, un golpe de puño, por ejemplo, puede ser débil o puede ser fuerte. Frente a lo mismo. Una variable también es medible. ¿A qué me refiero con que sea medible? Es que puede aplicarse un instrumento y medir la intensidad que dijimos anteriormente. También es comparable. Podemos tener dos grupos de poblaciones, hombres y mujeres, y hacer comparaciones. ¿Qué opinan los hombres? ¿Qué opinan las mujeres? También es algo vinculable. Se pueden ver las relaciones estadísticas, por ejemplo, que existen entre la hora de estudios y, digamos, el aprendizaje que pueden tener los alumnos. La hora de estudio, por ejemplo, y las calificaciones, como dijimos. A ver. Dentro de la calificación, la clasificación de las variables. Esto es súper importante para poder, nuevamente, poder aplicar los objetivos de investigación. Tenemos que ver con qué variable estamos trabajando, ¿no? No es lo mismo algo cualitativo que cuantitativo. Y el tipo de variable nos va a determinar cuáles son nuestros objetivos específicos. En el próximo video vamos a trabajar los objetivos. Vamos a vincularnos con la taxonomía de Bloom. Y vamos a adentrarnos en los niveles, en el escalamiento cognitivo que propone el profesor Bloom. Pero eso es materia del próximo video. Entonces, en las variables cuantitativas. Aquellas que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Tenemos, por una parte, las discretas. ¿Qué quiere decir el nombre discreto? Significa algo cerrado. Algo que es una unidad que no es fraccionaria. Que no tiene puntos decimales, podríamos decir. Son números, por ejemplo, los números enteros. El 1, el 2, el 3. No es algo fraccionario. Es un número cerrado. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. O las cantidades de personas que van, por ejemplo, a un evento musical. Van mil personas, van cinco mil, van tres mil, van cero personas. No puede ser que vaya una persona y media, ¿no? O sea, sería algo irrisorio. O sea, ¿qué es una persona y media? No existe. Si lo ven en alguna parte, eso probablemente una persona que no sabe estadística y opina cualquier cosa. Por otra parte, la variable continua son aquellas que, como digo hoy, son continuadas. Existe un continuum. Algo que no se puede separar. Que no se puede hacer la diferencia en qué momento termina una cosa y empieza otra. Por ejemplo, un ejemplo clásico de una variable continua. La temperatura. La temperatura, o sea, ¿en qué momento nosotros tenemos 15 o 16 grados? Si esos 15 grados pueden ser 15 grados y medio. Pueden ser centésimas, milésimas de grado. Entonces, es algo que es un continuo. O sea, uno puede sentir 15, 16. Hay pequeñas sutilezas, entonces, que no se pueden separar. Por ejemplo, si ustedes ven los gráficos que hace Google, cuando uno le pide ver la temperatura de la ciudad, vemos que un gráfico es un continuo. O sea, en la mañana hace cierta temperatura, en la noche hace otra. Pero todo eso es como una especie de una curva que va subiendo, va bajando, que no está separada. El tiempo, el tiempo medio, me refiero al tiempo cronológico, también es algo continuo. Pueden ser horas, minutos, segundos, centésimas, segundos, milésimas. Bueno, me parece que el ejemplo es bien pertinente. Dentro de las cualitativas. ¿Por qué algo se llama cualitativo? Porque es una cualidad. Es algo que no está en el plano de la medición. Está en el plano de que algo es un atributo comparable. Pero que no pretende ser medible. O sea, aquí no estamos viendo intensidad. Estamos viendo tipos de cosas. Tipos de variables, por ejemplo. Una variable ordinal es aquella que tiene un orden. Es decir, que algo poco es menos que mucho. Y mucho es menos que regular, por ejemplo. Entonces, por eso es ordinal. Porque tiene un orden desde algo descendente a algo ascendente. Aquí un ejemplo con una encuesta de opinión. Dice, mucho, poco. ¿Qué tan de acuerdo está con el presidente? Estoy muy de acuerdo. Estoy poco de acuerdo. Estoy muy satisfecho con el servicio que entrega mi universidad. Estoy muy insatisfecho. Claro, es una variable ordinal. Porque no hay un atributo numérico. Pero es algo que es categorizable, digamos. A diferencia de lo nominal. Lo nominal es algo que tiene una denominación. Como dice su nombre. Nominal, nombre, denominación. Es algo que no tiene una categoría de orden. De orden de intensidad. El sexo o el género está en el mismo nivel. Los hombres están en el mismo nivel que las mujeres. En términos estadísticos. O sea, no podemos decir que un hombre es mejor que una mujer. O una mujer es mejor de un hombre. Están al mismo nivel de medición o de indicación, digamos. La geografía. Pensemos en un distrito, en una comuna. Está al mismo nivel del norte, el sur, el centro, que el este o el oeste. La fruta. Si quisiéramos un estudio sobre las verduras que se consumen. Podemos decir que una manzana no es mejor que consumir una naranja. O sea, así en términos conceptuales. Todos son frutas y todos nos van a dar un número, un registro. No podemos decir en este contexto que el plátano es mejor que la manzana. Podría ser, ¿cierto? Si estamos viendo la cantidad de vitaminas. Tendría sentido, pero decir que una manzana es mejor que una frutilla. No, no tiene sentido. Según el grado de dependencia. ¿A qué me refiero con dependencia? A la causa. Efecto. Las variables existen a veces una relación de causalidad. Un efecto es producido por la relación de una variable que está interactuando. Por ejemplo, una variable independiente. ¿Qué quiere decir? Entre paréntesis lo pongo. Es no dependiente. Es una variable que no se ve afectada por el efecto de otra. Anterior a la medición del investigador. Por ejemplo, la edad, el color de ojo. La edad es un dato de la causa. No la podemos modificar. Si una persona tiene 30 años, no podemos hacer que tenga 29 años. Que tenga 15. El color de ojo no lo podemos modificar. Una persona tiene color de ojos verde, azul. No sé. Por eso digo que es anterior a la medición del investigador. Antes que nosotros hagamos el estudio, la edad del sujeto a investigar está presente. El color de ojos está presente. No lo vamos a modificar. Ahora, de modo contrario, las variables dependientes sí dependen de otra variable. Es aquella que se ve afectada por otra variable. Por ejemplo, la masa corporal. Ejemplo clásico de una variable dependiente. Si uno come muchas calorías, la masa corporal sube. Si hacemos ejercicio, la masa corporal disminuye. Las calificaciones de un alumno, las notas de un alumno básico, medio universitario, dependen de la hora de estudio que el alumno le aplique. Un tip para reconocer estas relaciones de dependencia, de causa-efecto es preguntarse. ¿Qué es anterior? ¿Qué sentido tiene decir que el color de ojos depende de la masa corporal? No tiene nada que ver. ¿Qué es anterior? ¿El color de ojos es anterior a lo que queremos ver? Claro, o sea, el color de ojos está antes de cualquier cosa, de cualquier relación que queramos ver. La masa corporal no es anterior a lo que queremos ver porque la masa corporal va a ir cambiando según las cantidades de calorías que veamos. El distrito o la comuna es anterior a la opinión política que pueden tener las personas que viven en esa comuna. Podemos decir que la opinión política puede depender de la región geográfica donde vive el sujeto, pero no al revés. La opinión política, al revés, la ubicación geográfica no se ve afectada por la opinión política porque es algo anterior. Entonces, para cerrar la presentación, ¿para qué las clasificamos las variables? Para ver relaciones de causa-efecto, para medir, comparar, explicar. Como vamos a ver en el próximo video, los objetivos generales y específicos que nos planteemos, tenemos que tener en consideración el tipo de variables que estamos analizando. Medir, comparar, explicar. ¿También para qué? Para aplicar las técnicas estadísticas pertinentes. Moda, promedio, prueba de hipótesis. No podemos decir que en promedio fueron 1.5 personas a un evento. Nunca he visto una persona y media, ¿no? Tendría que ser una persona chiquitita. No sé, no tiene sentido, ¿no? No existe eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si alguien te dice, uy, fue 1.5 fue el promedio de la asistencia a la clase. Mentira, ese tipo no sabe estadística. Escuchó la campana y salió corriendo. Por ejemplo, la moda de las calificaciones. El promedio. Sí, no. Sabemos, por ejemplo, que la moda es el número que más se repite. Tenemos que tener presente qué tipo de variable es. El promedio. También sabemos lo que es el promedio, ¿no? Sí, no. Por eso, el sí o no es algo cualitativo. O sea, es una cualidad ausencia o presencia. Para aplicar las pruebas estadísticas que vamos a ver más adelante, hay que tener bien claro qué tipo de variables son. Y principalmente, ¿para qué nos sirven las variables? Pensando en nuestra estrategia de combate, es para armar los objetivos de investigación. Los objetivos de nuestra investigación es nuestra hoja de ruta. Es la estrategia que vamos a hacer para conseguir nuestro grado académico, para terminar nuestro estudio. Si armamos un objetivo de investigación incoherente, vamos a fracasar en nuestra tesis. Y no me gustaría que ustedes que estén haciendo la tesis fracasaran por no tener claro qué tipo de variables están midiendo. O los objetivos de investigación que están planteando que son incoherentes. Este tema es largo, es complejo. Por eso, voy a dejar una sugerencia abajo en los comentarios para que lean, para que conozcan un poco cómo se comparan las variables. Esto fue un nivel introductorio. Los invito a ver el próximo video que voy a hacer sobre la taxonomía de Bloom. Y el desarrollo de objetivos generales y específicos. Espero que haya sido de utilidad, señores. Gracias por conectar. Les pido su like y que se suscriban a mi canal. Buenas noches. Que tengan una buena semana estudiantil y laboral.